Sos de izquierda, sos de derecha, hoy vamos a hablar de las ideologías. Tanto izquierda como derecha tienen sus orígenes en tiempos de la Revolución Francesa. Estos términos surgen prácticamente de casualidad, cuando en la asamblea donde se estaba discutiendo el poder del veto del rey, el presidente de esta reunión dice Tiene la palabra el diputado de la derecha. En esa derecha se encontraban los sectores más conservadores de la Revolución. La aristocracia, la que no estaba muy contenta con la realización de un cambio. En contraposición, en la izquierda, estaban sentados la verdadera Revolución. Los girondinos, Dalton, Robespierre, que querían anular el poder del veto del rey y cambiar el orden establecido. Si bien estas categorías se venden como universales, a lo largo de la historia han variado su contenido. También varían de acuerdo al lugar en donde se las sitúa. Podríamos decir que en América Latina, a grandes rasgos, la izquierda se caracteriza por políticas públicas, preocupación por la sociedad en general en cuanto a alimentación, salud y sanidad. Mientras tanto que la derecha se caracteriza por una iniciativa mucho más privada y un individualismo bastante rígido. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. En el aspecto cultural, la izquierda se caracteriza por una naturaleza bastante abierta a lo que respecta al ser humano. Esto quiere decir apertura en lo sexual, apertura en lo nacional y hasta apertura en lo identitario. En cuanto a la derecha, el orden es su pilar fundamental y también promulga una visión mucho más tradicional del ser humano. De este modo, la ideología es una forma de ver el mundo. Y vos, ¿con qué ideología te sentís más identificado? ¿Con la izquierda o con la derecha?